Tiene de armar el Subaru, ya le puse el canister, ya le puse a todas las conexiones, las mangueras y ahorita ya ando haciendo la prueba del humo y aquí te voy a enseñar cómo ya está trabajando todo correctamente, mira. Un éxito, mira, ya la válvula ya quedó hasta abajo. Acuérdense que si hay fugas, la válvula no baja, mira. Aquí vamos a esperar otra vez para que tú veas. Aquí ya subió, mira. Hasta arriba está. Mira, entonces la voy a meter. Esperará que baje y ya una vez que llegue hasta abajo, ya voy a cerrar el carro y ya lo voy a poder entregar. 40. Mande. ¿Qué carro es? Ahí está. Pura. 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 Pura.